Semana Podcast presenta Bienvenidos al podcast El Diario, les habla Doralis Cortés y hoy les traemos la historia de una joven brasileña que desde hace dos años dejó de comer por una enfermedad extraña que padece. Fernanda Martínez, una bella joven de 22 años que a pesar de su condición se muestra luchadora, simpática y con sentido del humor en las redes sociales. Ella sufre del síndrome de Herles-Danlos, una enfermedad que afecta la producción de colágeno en su cuerpo y puede afectar el sistema digestivo. Su condición viene desde años atrás. Ella habló con BBC News Brasil. Comentó que desde que era una niña sufría dolores en las piernas y brazos, reflujo severo, sordera de un oído y articulaciones hipermóviles, lo que le daba facilidad para contorsionarse y sacar las articulaciones de su lugar. Aquellos síntomas iban empeorando a medida que iban creciendo. Era extraño para su familia, pero no sabían con exactitud lo que era. Fernanda, a sus 17 años, en búsqueda por saber de su condición, encontró relatos en Facebook en los cuales se identificaba y donde hablaban del síndrome de Herles-Danlos. Debido a esto, buscó a una genetista, la cual hizo los exámenes correspondientes en donde le diagnosticaron el síndrome. Esta era la enfermedad de base, pero que prácticamente empujaban a todas las demás. Ya en ese momento, Fernanda sufre de disautonomía, que es cuando el sistema nervioso autónomo está afectado. Recordemos que éste regula todas nuestras actividades involuntarias, pulso, presión, respiración y temperatura. También contaba con problemas de alimentación, diarrea, vómitos, dolores de estómago, angioedema hereditario, que es una inflamación sin dolor debajo de la piel ocasionada por una alergia al pelo de animales, el polen, las drogas, el veneno, los alimentos o medicación. También padecía fibromialgia, dolor y sensibilidad muscular. Y adicional a esto, el cáncer de tiroides heredado por sus padres. La joven explica, en su relato con BBC, que no es que su cuerpo no tenga colágeno, lo que sucede es que el que tiene es de mala calidad, lo cual hace que sus articulaciones, órganos y vasos sanguíneos sean más frágiles. Las preguntas comunes a las que se enfrenta Fernanda son sobre su alimentación. Si comes, ¿qué sucede? ¿No comes nada? ¿Y el hambre? La joven no tiene molestia ante ese tipo de dudas que le surgen a sus seguidores y manifiesta eso en la siguiente respuesta. La curiosidad no me molesta y recibo muchos mensajes, tanto de apoyo como de personas que reflexionan sobre sus propios problemas, cuando ven la forma en la que yo lidio con las cosas. En definitiva, Fernanda actualmente no puede comer ni beber nada. Sus órganos internos y sus músculos se han debilitado. Su sistema nervioso también se ha visto afectado. En el año 2016 empezó a tener dificultades para comer, hasta llegar a una desnutrición severa. Pasó un año y medio lidiando con esto y comiendo cada vez menos, tratando de cambiar su dieta. Ya en 2018 la joven dejó de hacer adecuadamente digestión, por lo que empezaron a alimentarla por medio de una sonda. Después de un año de sentir mejoría, su cuerpo empezó a rechazar todo lo que llegaba por la sonda, pues su intestino no absorbía más los nutrientes. De nuevo pasó por una desnutrición severa. La nutricionista Pamela Flinkerricha aclara que la desnutrición severa provocó que la joven desarrollara una obstrucción en el duodeno, impidiendo el paso y absorción de alimentos. Por lo cual la joven tuvo que iniciar la denominada nutrición parenteral, que es cuando los nutrientes se administran a través de la vena. La joven es muy activa en sus redes sociales. Sus videos con buen humor y mensajes de optimismo y aliento para quienes se enfrentan enfermedades raras cuentan con más de un millón de visitas en TikTok, la red donde tiene más éxito. La joven explica que en un principio sus ganas de comer eran psicológicas. Ahora explica que no siente hambre, ya que eso depende de los movimientos de su estómago y el de ella ya no se mueve. Cuando resurgen sus ganas de comer, Fernanda mastica y escupe sin tragar. También lo hace para no perder la rutina e intenta acompañar a su madre en el almuerzo. Entre sus tantas complicaciones, Fernanda desde los 15 años sufre de urticaria acuagénita, lo que la gente suele conocer como alergia al agua. Fernanda tiene que vivir con evitar el agua a toda costa. No puede meterse en una piscina, mucho menos al mar. Intenta no sudar y mucho menos dejarse tocar por la lluvia. Tomarse una ducha tiene todo un protocolo. Debe tomar un antialérgico, pasarlo solo con saliva. Solo se baña completamente dos veces por semana sin poder meterse a la ducha directamente ya que no puede mojar su catéter. Su piel al tocar el agua le arde y se llena de manchas rojas. Explica que en ocasiones el dolor es comparable cuando mil agujas chuzan el cuerpo al tiempo. Cada vez toma menos baños, ya que su estómago no aguanta el antialérgico. Entonces debe hacerlo lo más rápido posible o debe asearse con paños húmedos. Como ese problema, hay otros que tienen que investigar a ver si tiene relación con el síndrome, como el angioedema, que causa hinchazón en las extremidades del cuerpo, la cara y los genitales. Del único que tienen certeza que no lo causa el síndrome es el cáncer de tiroides que ya padeció. Una reversión completa, una cura, hasta ahora no la hay. Probablemente Fernanda deba permanecer con la nutrición parenteral por el resto de su vida, ya que no hay un tratamiento específico para su parte intestinal y los problemas con las articulaciones se pueden controlar con fisioterapia. Fernanda tiene un sistema de cuidado domiciliario instalado en la casa donde vive con su madre y su abuela, donde está acompañada a diario por dos enfermeras. La nutrición parenteral se realiza durante un periodo de 12 horas al día, desde las 12 de la noche hasta la mañana del otro día. Fernanda tiene claro que su enfermedad no va a desaparecer. Por ello hace todo lo que está a su alcance para tratar de llevar una mejor calidad de vida. Y al parecer sabe cómo hacerlo. Manifiesta que está dispuesta a hacer lo que más le gusta hacer. Incluso se apasionó por la medicina después de conocer la tarea de varios de sus médicos. Ahora, apenas pueda, quiere estudiar medicina y manifiesta lo siguiente. Quiero catalogar a las enfermedades raras. No a todas, porque son muchas. Pero hacer un registro de lo máximo que pueda. para ayudar a quienes recibieron un diagnóstico y no saben qué significa. No es para sustituir al médico, pero para ayudar a entender la propia enfermedad o explicarla de una manera simple a esas personas. Y si puedo ayudar a una sola persona, la tarea estará cumplida. Si alguna vez hubiese una cura, querría ser la primera en la fila. Semana.com Gracias por ver el video.